Ahora, Cabenagui busca complicidad para hacer el lateral. González, Cabenagui, bomba, 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 Cabenagui, el arquero, Treceguet, ¡Gol! ¡Gol! ¡Derrible el gran David! Treceguet, empujó con efecto la pelota, entraba pidiendo permiso como un tronco en el aire. Con el remate de Cabenagui no pudo controlar la Chiarini. Y el gran David que siempre está, como dijo el comentarista, tencel la que negocio. Y el negocio para River porque a Chica la desventaja un punto para atrás. River 1, Treceguet, Instituto 0, lo hizo el gran David. El Maestrico, una pelota de interna para Cabenagui. Que pegó con la parte de afuera del pie. No muy fuerte. El Maestrico. El toque del Maestrico dejó fuera de combate a dos hombres de Instituto sobre un lateral. Y ahí Cabenagui intentó el arco. El arquero parecía imbatible. Tenés que matarlo para hacerle un gol. Y después le pega mal Treceguet. Quiero creer que le pegó mal. Le pegó mordida la pelota otra vez. Pero tomó un efecto tan raro. Es tan tremendo. Qué buena imagen. Qué buena imagen. Es tan tremenda la... Para un arquero que va a patear, le pegue mal. Que la pelota le pasó por encima.